Bienvenidos, esto es el 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua de inmediato, las noticias internacionales de hoy jueves 12 de febrero del año 2015. El gobierno estadounidense tiene previsto liberar en los próximos meses a prisioneros de la cárcel de Guantánamo. Por esta razón, el ex prisionero Jihad Ahmad Dijab viajó a Argentina para pedir ayuda humanitaria para sus excompañeros. Uno de los seis presos liberados el pasado diciembre de 2014 del Centro de Detención de Guantánamo viajó a Argentina para pedirle al gobierno que reciba a los presos que Estados Unidos planea liberar en los próximos meses. Este miércoles se elevó a cinco el número de muertos ocasionados por la explosión de una plataforma marítima de la estatal brasileña de petróleos Petrobras. La explosión de un buque plataforma en el litoral brasileño dejó cinco muertos, cuatro desaparecidos y diez heridos, dos de ellos en estado crítico. A 31 años de su muerte, Julio Cortázar continúa despertando el interés y la admiración de los lectores del planeta, sobre todo por esa manera fascinante de desafiar a la literatura convencional y de hacer soñar con su prosa poética. De esa manera, el escritor mundialmente conocido por Rayuela, obra que revolucionó el mundo de las letras, aún se mantiene vivo en los corazones de los amantes por lo lúdico. Despertó su interés político con la revolución cubana, se formó un sentido socialista profundo, abogó por los golpeados y azotados de las dictaduras latinoamericanas, tuvo como hermano mayor al Che Guevara y se enamoró de la Nicaragua tan violentamente dulce. Una explosión se registró este jueves en el exterior de la empresa de productos químicos Simar de Igualada en Cataluña, España, durante una maniobra de carga y descarga de ácido nítrico y ácido férrico. El accidente ocurrió durante la carga y descarga de los componentes químicos. Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas al hospital más cercano. La Organización de Naciones Unidas y agencias no gubernamentales solicitaron 705 millones de dólares para garantizar ayuda humanitaria a 1.600.000 palestinos en la franja de Gaza y Cisjordania, tras los devastadores ataques que perpetró Israel a esta población. La mayoría de los fondos estarían destinados a reparar la franja de Gaza, que ha dejado al menos unos 100.000 palestinos sin vivienda. El ciclo 32 de las conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el Gobierno colombiano concluirá este jueves, con el objetivo de tratar la situación de las víctimas del conflicto armado en ese país. Se esperan las próximas conversaciones, la Subcomisión Técnica de Militares Expertos y la Insurgencia puedan definir el acuerdo para el fin del conflicto.